La vida de la vida La vida de la vida La vida de la vida No hay ninguna guerra. Yo siempre he tenido clara, las dos facetas de mi vida, las he tenido siempre bien claras. O sea, la prostitución es un hobby, la prostitución es diversión, la prostitución es pasarla bien, la prostitución es placer, la prostitución me da un poco de satisfacción sexual. Nada más. La cocina es mi vida, la cocina es arte, la cocina es lo que me apasiona, lo que amo, lo que disfruto, lo que gozo, pero interno. ¿Me explico? ... ... Mi nombre es Reynaldo López Chablí, lleva 40 años. Disfruto las dos pasetas de mi vida, ser rey y ser reina Patricia, y siempre estar en el medio del camino. Cuando me desvío al camino de reina Patricia, empiezo el proceso desde el principio, que es el maquillaje, el verme, cómo me voy transformando, verme en el espejo, cómo me voy transformando, hasta el maquillaje, el vestuario, la peluca, las medias, las zapatillas, hasta llegar a la culminación de la transformación. Cuando ya se logra la transformación y me veo en un espejo y digo, sí, estoy hermosa, estoy hecho un cuero. Y salgo a la calle y empiezo a sentir los chuleos de los chamacos, que me empiezan a decir guapa, me empiezan a decir bonita, me empiezan a decir mamacita, me empiezan a decir que estoy buena, me empiezan a decir muchas cosas agradables en su momento. Otros se acuenchan y me dicen cuánto cobro, cuál es el servicio, qué es lo que hago. Y yo explicarle, y si me gusta el cliente, irme con él y disfrutarlo, como te explicaba. Y si no me gusta, simplemente le digo, ¿sabes qué no? Y ya, o sea, vivo ese momento, lo disfruto, vivo toda esa faceta, vivo toda esa transformación, vivo esa emoción, esa adrenalina, eso que se siente dentro de mí. Y se termina, vuelvo a regresar a casa, vuelvo a regresar al cuarto, me vuelvo a desmaquillar, me vuelvo a quitar todo, me vuelvo a poner la ropa normal, y amanece, y soy rey. Y me gusta vivir las dos etapas, me gusta vivir las dos etapas, me gusta vivir las dos de esta manera. Es porque me agrada que digo lo otro. Cuando soy como rey, que es el área de la gastronomía, y te digo, me entrego también por completo, tal vez con más intensidad, con más pasión, con más anhelo, con más... Música Un buen cliente, un cliente que lleve toda su semana con una cartera llena de dinero y se la pueda robar, ese sería un buen cliente, no importa que sea corto, joven, viejo, chaparro, un verde, un grande, una chiquita, gruesa, delgada, lo que sea, lo importante es eso, que lleve eso. Que entonces obtuve el virus de, creo, que en Ciudad del Carmen, Campeche, creo, no estoy al 100% seguro, ya que en ese entonces viajaba por varios lugares de la república, estados, así que no puedo tener una certeza si fue en alguno de esos viajes, si fue en la isla, si fue a bordo de barcazas, de barcos, no hay una seguridad en donde fue. Lo que sí sé es que a la edad de como a los 36 años, en una prueba de VIH, que fue en el hospital general de Ciudad del Carmen, Campeche, al ir a recoger los exámenes, me dieron la noticia que era cero positivo. Fue la peor noticia del mundo, lo más espantoso que se pudo haber escuchado, lo más sorprendo que me pudo haber pasado. La pasé entre bien y mal, siempre huyendo de la realidad, porque me olvidé por completo de lo que me habían dicho, de lo que me había pasado. No acepté en su momento lo que me habían dicho, la noticia que me habían dado. Preferí escapar, huir, olvidarlo, decir que no pasaba nada, que todo estaba bien, que era un mal sueño. Un mal sueño que estaba presente en cada momento, en cada instante. No creo llegar a 10 años. No, 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 no es mi meta en la vida llegar a esa edad. Es, siempre he deseado acabar joven, o sea, bella y hermosa. No, 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 no Gracias.